El dolor que hay en mi alma de mi vida muchachos que se va mejor dicho se ha ido tras de aquella que nosotros mi amor nunca perciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me borracho por ella y ella quien sabe que hará echémoso más champagne que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ves, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue y brindemos nomás la última copa que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará eché amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champagne que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca perciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me borracho por ella y ella quien sabe que hará echémoso más champagne que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue hola Gracias por ver el video